Estos son los temas que vamos a tratar hoy. Primero liquidez, luego puntos de interés que van a ser nuestras zonas claves. Víderes y bullies, bloques alcistas y bloques bajistas, lo cual nosotros lo vamos a complementar y lo vamos a ver en una situación real que yo tomé una operación anoche, pues bajo estos parámetros. Entonces voy a explicar un poco de mi metodología al momento de operar, al momento de tomar operaciones a favor de la tendencia. Entonces espero que pongan mucha atención y si tienen dónde anotar es importante. ¿Listo? Entonces, confírmeme en el chat, chicos. Vamos a quitar esto. Confírmeme en el chat si todas las personas que están aquí ya saben usar Fibonacci, si todas las personas que están acá en el chat ya han visto alguna clase de Fibonacci y si saben cuáles son las zonas otes, porque si no saben cuáles son las zonas otes, más o menos. Ok, si no saben cuáles son las zonas otes, ok, Claudia dice que aún no. Ok, si no saben, yo no, no, ok, 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 ok. Entonces vamos a darle unas repasaditas rapidito como para que empecemos a entenderlo. ¿Listo? Ok, en el retroceso de Fibonacci, vamos a poner esto. Nosotros en un retroceso de Fibonacci, lo que nosotros hacemos es ver el mercado en impulsos, retrocesos, nuevos impulsos, retrocesos y nuevos impulsos. ¿Sí o no? Ahora. Ahora, chicos. Cuando nosotros trazamos un Fibonacci, lo que nosotros hacemos es coger el impulso y lo trazamos hasta su final, ¿verdad? Lo trazamos hasta el final, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, que a veces, que a veces, a veces, a veces, en nuestro Fibonacci, nuestro retroceso de Fibonacci, a veces nosotros pensamos, nosotros creemos que la zona clave es este número aureo, ¿sí o no? Nuestro número aureo, que es el 61.8, ¿sí o no? Muchos de nosotros, acá en el 61.8, lo que hacemos es poner operaciones, poner operaciones, ¿sí o no? En este es un caso bajista, ¿listo? Lo que nosotros hacemos es poner operaciones en el 61.8. ¿Pero qué pasa? Lo que nosotros vamos a buscar al momento de empezar a operar con Fibonacci, es que nosotros, en todo este caso, en todo este caso, ay, no, perdón, perdón, lo que nosotros vamos a buscar, es que siempre que nosotros vayamos a poner una operación con Fibonacci, sea arriba del 50%, o si es en el caso alcista, pues sea abajo del 50%. Listo, vamos a trazarlo por aquí, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿listo? Ya les voy a explicar por qué. Listo, ahora, vamos a trazarlo también por aquí, un Fibonacci se traza desde el comienzo del impulso, ¿listo? Hasta el final del impulso. Ahora, en mi Fibonacci, o en la estrategia que yo uso, yo eliminé el 38.2 y el 23.6, ¿listo? Yo eliminé esas zonas, yo no opero con esas zonas, no las opero, no las opero, no me gusta, ¿listo? Ahora, estos tres números de acá, chicos, estos tres números de acá, el 0.88, el 0.786 y el 0.705, nosotros vamos a denominarlos zonas OTs, zonas Sniper, ¿listo? Zonas Sniper, o puntos Sniper, OTs, ¿listo? OTs, ¿vale? OTs, esos tres, ¿vale? A esos tres. Ahora, si nosotros vamos a empezar a operar en esos tres puntos, o vamos a empezar a operar arriba del 50%, debemos tener en cuenta varios factores. Es el primer factor de que si nosotros entramos, vamos a cambiar de color, que si nosotros entramos en el 50%, en nuestra zona, en esto se llama, en nuestra zona operable, vamos a ponerlo acá, nuestra zona operable, nuestras zonas operables empiezan a partir del 50%, ¿listo? Porque nosotros vamos a buscar siempre operar el siguiente impulso, ¿sí o no? Fin del impulso, el retroceso, vamos a operar el nuevo impulso. Y lo ideal, lo ideal es que este retroceso, lo ideal es que este retroceso que se está formando, todo este retroceso que se está formando, supere nuestro 50%, nuestro 50%. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos, si nosotros vamos a poner una entrada, nosotros vamos a poner una entrada, nosotros vamos a poner una entrada, lo ideal es que nuestra entrada nos dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de que nuestro stop loss sea muy pequeño, que nuestro stop loss sea muy pequeño. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros entramos por aquí abajo, en el 38.2? Digamos que por acá entramos, hacemos una entrada, ¿sí o no? Nuestra entrada a la baja. Si nosotros entramos en un punto de nuestra zona operable, de nuestra zona no operable, pues nuestro stop loss va a ser siempre muy, 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 muy grande. ¿Sí o no? Nuestro stop loss va a ser muy grande, chicos. Digamos, en este caso, si entramos en una zona que no sea operable para nosotros, nuestro stop loss debe ir hasta por aquí arriba, hasta el comienzo del impulso. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa si nosotros operamos arriba del 50%? Nuestro stop loss cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si nosotros operamos en el 61, aquí en el 61, nuestro stop loss se va a hacer mucho más pequeño, mucho más pequeño. Y si nosotros operamos en nuestras zonas OTs, nuestras zonas OTs, ¿listo? Nosotros OTs, que significa en nuestras zonas OTs, OTs, optimal. Nuestro punto óptimo de entrada, ¿listo? Eso va a representar nuestros OTs. Y lo que nosotros queremos con nuestros OTs, es que nuestras entradas no nos vacilen mucho en nuestra zona de stop loss, ¿listo? Digamos, en este caso, si nosotros entramos en nuestra zona del 705, pues nuestro stop loss va a ser cada vez más reducido. ¿Sí o no? Nuestro stop loss cada vez va a ser mucho, mucho, mucho más reducido. Si nosotros entramos en la zona del 78, nuestro stop loss va a ser mucho más reducido. Y la entrada que a mí me gusta, la del 88.6. Nuestro stop loss es supremamente pequeño. ¿Sí o no? Supremamente pequeño. Supremamente pequeño. Vean, vean, un stop loss de un 5%. De un 5%. Y si queremos hacerlo más chiquito, lo hacemos ahí donde comienza. Vean, un 4.25. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con nuestras zonas operables? Vamos a verlo por acá. Con nuestras zonas operables. Van a haber varios factores que nosotros vamos a buscar puntos sniper. O sea, puntos sniper quiere decir que nosotros en nuestros trades nos vamos a volver francotiradores. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer entradas de francotirador, pues nosotros obviamente vamos a tener mucha más confianza. Mucha más confianza a la hora de operar. ¿Sí o no? Mucha más confianza. Y eso nos va a permitir, pues, ¿qué? Ganar dinero. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Ganar dinero, tener buenos análisis. Y pues con el tiempo ser rentables, muy rentables y muy consistentes. ¿Sí o no? Entonces, nosotros vamos a buscar zonas OTs. ¿Vale? Entonces, todas estas zonas van a ser zonas OTs o zonas sniper para nosotros en el retroceso de Fibonacci. ¿Listo? Si quieren anoten esta configuración. Estos tres, estas tres zonas. ¿Listo? Porque recuerden que en la clase pasada vimos que nuestra gestión siempre debe ir uno a dos, uno a tres, uno a cuatro, uno a cinco. Pero nuestro stop loss debe ser muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico. ¿Por qué? Porque si se pierde la operación, nosotros podemos perder siete operaciones. Y solo con una operación que ganemos, recuperamos todos los stops perdidos. Solo con una operación que ganemos, recuperamos todos, 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 todos los stops tocados. ¿Listo? En este caso, a mí me gusta operar mucho en esta zona, en el 88. Porque tengo un stop pequeño y esta es una zona sniper. ¿Cómo hace una zona sniper, Dan? De que el precio llega a veces con un mechazo. Digamos que está por aquí. El precio está por aquí. Me toca un mechazo y se va. ¿Listo? Digamos que el precio toca un mechazo, hace un mechazo y se va. Un mechazo y se va, mechazo y se va. Por eso es que yo pongo muchas órdenes pendientes, chicos. Yo pongo demasiadas órdenes pendientes. A veces se dan, a veces no se dan. Y si no se dan, pues no importa. No era nuestro trade. No era nuestro trade. Si ven, en el 88 o en el 70 y en el 78 o en el 70, en el 705. Nuestro stop va a ser muy, muy, muy pequeño. Demasiado pequeño. ¿Listo? Muy, muy pequeño. Y lo que nosotros buscamos es que lo que nosotros vamos a buscar es reducir pérdidas y que nuestras ganancias se alarguen. Que nuestras ganancias se alarguen, ¿verdad? ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que nuestra cuenta resista más tiempo, nos dé la oportunidad de aprender más, de gestionar mejor nuestro capital y así, pues, ir creciendo nuestra cuenta, ¿verdad? Porque, digamos, vean, en este caso, ¿qué pasa si el precio, qué pasa si nosotros apenas estamos practicando esto y el precio viene por acá, por acá, por acá, y bang, nos toca stop. Nos toca, digamos, nos toca, nos toca, nos toca tres, siete stops, siete SLs, SL. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Pues, de que nuestro stop es tan, tan pequeñito, es muy, 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 muy pequeñito y, pues, nos va a dar el chance de que cuando se nos dé nuestra entrada, pues, nos recupere todos nuestros stops, todos nuestros stops. Y si nosotros, de diez operaciones, ganamos solo tres, pues, vamos a terminar, ya sea la semana, ya sea el mes, o ya sea el trimestre, o ya sea el semestre, o ya sea el año, pues, en positivo. Y nosotros, ¿qué buscamos? Ser rentables y consistentes, ser rentables y consistentes, ¿listo? Entonces, vamos a quitar todo esto y quiero que me escriban en el chat si entendieron por qué utilizamos estas tres zonas, estas tres zonas del precio como tal. ¿Sí, ok, perfecto? No me voy a enfocar mucho en el tema de FIBO, no me voy a enfocar mucho en el tema de FIBO, ¿listo? No me voy a enfocar mucho en el tema de FIBO, ya que esa no es la clase de hoy, ¿listo? Pensé que ya lo tenían claro o que muchas personas ya lo utilizaban. Entonces, pues, lo ideal es que, es que, pues, un pequeño repaso. ¿Listo? En un segundo creo que hay alguna pregunta. ¿Por qué son los puntos óptimos? Porque van, van a reducir tu stop loss, van a reducir tu stop loss, van a reducir tu stop loss. ¿Y qué pasa? Si reducen tu stop loss, digamos, en este caso de acá, vamos a quitar, vamos a quitarlo, vamos a quitar todo esto. Tenemos acá nuestro FIBO. Ok, vamos a usarlo por aquí, vamos a estar, ¿sí o no? Vamos a decir que esta zona es una zona de resistencia fuerte. ¿Sí o no? Es una zona de resistencia fuerte. Y toda esta zona es una zona de resistencia fuerte. Ahora, aquí comienza el impulso, fin del impulso, el retroceso, el retroceso. Nosotros lo podemos operar en toda esta zona, en toda esta zona. Nuestra zona operable va abajo del 50%. Si nosotros ponemos nuestra entrada, digamos, si nosotros ponemos nuestra entrada acá en el 705, ¿a dónde iría nuestro stop loss? Nuestro stop loss. Nuestro stop va a ir aquí, vean. Aquí, digamos, en este caso, va a ir por debajo de nuestra resistencia fuerte. ¿Sí o no? Y vean, iríamos a una gestión, un 9. Un 9 hasta nuestro siguiente impulso, que sería 27. Digamos, el siguiente impulso. ¿Y nuestra gestión cómo va? 1 a 3. 1 a 3, ¿sí o no? Sencillo. ¿Pero qué pasa si nosotros bajamos al 78? Nuestra gestión va, miren, de 7 a 28 que estaba, digamos acá, vamos a ponerlo por acá, nuestro siguiente impulso. Este va a ser nuestro siguiente impulso. ¿Listo? Vean, digamos. Nuestra gestión iría 1 a 4 para reducir stop loss. Y si nosotros nos vamos en el 88, nuestro stop loss sería más pequeño y sería solo de un 5%. Y nuestra gestión iría a 30. Entonces iríamos 1 a 6. 1 a 6. Listo. Nuestra gestión iría 1 a 6. ¿Y nosotros qué buscamos, chicos? ¿Qué buscamos? Que nuestro trade, como les acabé de decir, que nuestras operaciones sean francotiradoras. O sea, de que si el precio llega aquí, de una vez, se nos vaya. Se nos vaya a un take profit. Ya sea un take profit 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa si de pronto nosotros esperamos siempre el 88 o el 76? Nosotros podríamos asimilarlo con lo que vamos a ver ahorita. Con los order blocks. Con los bloques. ¿Listo? Si nosotros asimilamos esta información que estamos viendo, con lo que vamos a ver ahorita, que es el tema de los bloques, de verdad que van a tener una estrategia que simplemente con una buena gestión de riesgo y practicándola bastante, se van a forrar, chicos. Se van a forrar, se van a forrar de dinero. Y lo que nosotros hemos hablado todas las clases, que nuestro stop loss sea muy pequeño. Eso nos va a permitir hacer más trades, que nuestro capital crezca. Y si perdemos, digamos, lo que ya les dije, si perdemos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, no vamos a sentirlo. No vamos a sentirlo. ¿Por qué no vamos a sentirlo? Porque nuestro stop loss, nuestro stop loss es bastante pequeño. Nuestro stop loss es bastante pequeño, vean. Ay, Dios. Nuestro stop loss es bastante pequeño. Vean, de un 5%. Y vamos por un 30. Y vamos por un 30. ¿Sí o no? Y vamos por un 30. Y nosotros podemos empezar a reducir mucho, mucho más nuestro stop para hacer entradas sniper, para hacer entradas de francotirador. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Que nuestros trades sean muy óptimos. Que nuestros trades sean lo más asertivos posibles. Y que nuestro precio, o que nuestra entrada, no esté mucho tiempo en nuestra zona de stop. ¿Por qué? Digamos, muchos de ustedes van a decir, no, es que a mí me aburre de que no se me da la entrada. De que el precio no corre, se estancó, está ahí en break even, no se mueve. Porque, digamos, en este caso, vean, chicos. En este caso. ¿Qué pasaría? Ey, hombre. Si nosotros, al poner una operación, ¿sí o no? ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que al momento de poner una operación, pues no estemos tan cardíacos, ¿sí o no? Muchos de nosotros queremos que nuestra operación no sea tan cardíaca. Digamos, lo que nosotros queremos es que nuestra operación sea lo más asertiva posible. Digamos, en el caso de que vayamos en compras, en el caso de que vayamos en compras, lo que nosotros queremos es que el precio toque y de una vez se vaya, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa si el precio viene? Toca, vacila, toca, vacila, vuelve a nuestro punto, sigue vacilando, vacila, vacila. Uno se estresa, al final cierra la operación y de pronto, bang, se da. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos tener un round down en negativo. Nosotros queremos que nuestros trades sean lo más francotiradores posibles. Que nuestros trades sean muy óptimos. Por eso son las zonas OTs. Optimal Trade Entry. Entradas de precisión. Entradas de precisión. ¿Listo? Nos vamos a dar cuenta ahorita de que estas tres entradas en el 705, en el 78, 6 y en el 88 van a ser brutales para lo que vamos a aprender ahorita. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro este tema. Y vamos con lo siguiente. Vamos con los logaritmos interbancarios. ¿Listo? Logaritmos interbancarios. Recuerdan, recuerdan, recuerdan que yo les hablé la vez pasada de que los números redondos eran donde las grandes entidades ponían sus entradas. Recuerdan que yo les dije que los logaritmos interbancarios o que los números redondos eran donde las grandes instituciones, donde los bancos, donde los grandes inversionistas, los números institucionales, los números redondos, eran donde las grandes instituciones o los grandes inversionistas ponían sus entradas. Bueno, esto tiene que influir bastante porque a eso nosotros vamos a llamarlas en todas estas zonas es donde hay bastante liquidez. ¿Sí o no? Hay bastante liquidez. O sea, que si hay bastante liquidez, ¿eso qué quiere decir? Que hay mucho, 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 que hay mucho dinero. ¿Sí o no? Que en todas esas zonas hay mucho dinero. En todas esas zonas hay mucho dinero. Que en los números redondos es donde hay mucho, mucho dinero. Allá hay mucha liquidez. Y si nosotros lo asimilamos con una resistencia fuerte, pues nosotros vamos a operar, literalmente vamos a tratar de operar en esas zonas y vamos a saber de que el precio sí o sí va a tener una reacción. De que sí o sí va a tener una reacción. ¿Sí o no? De que sí o sí allí puede haber un punto de entrada óptimo, pues según mi estrategia, según lo que yo sé. ¿Sí o no? Ahora, ahora, nuestros puntos de interés, ¿cuáles van a ser? Nuestros puntos de interés. El primero va a ser los números redondos. Nuestro punto principal de interés va a ser los números redondos. Y los order blocks. Déjenme un segundo que tengo supremamente lento. ¿Listo? Los order blocks. ¿Qué son los order blocks? Los bloques de órdenes. Los bloques de órdenes. Los bloques de órdenes. Son los siguientes. Es la última vela. O son las últimas velas. Donde el precio. Ha llegado. Y ha dejado una reacción. Digamos, en este caso, vamos a poner un. Un order block alcista. ¿Sí o no? Y vemos de que el precio se desploma. ¿Sí o no? ¿Sí han visto esto? De que de pronto una vela envolvente. De que vemos de que el precio llega a una zona y ¡bam! Se desploma. Ahora, como nosotros ya sabemos toda la teoría de que todo lo que sube baja, ¿sí o no? Sabemos eso, de que todo lo que sube baja, lo mismo pasa con el precio. ¿Sí o no? Nosotros siempre vamos a coger la última vela. Siempre vamos a coger la última vela. La última vela. Y vamos a partirla en la mitad. ¿No? A la mitad. Vamos a partirla a la mitad. ¿Vale? A la mitad. Y esa mitad va a ser nuestra zona de entrada o va a ser nuestro punto de interés más alto. ¿Por qué? Miren, en este caso, digamos, si nosotros vemos esta figura, si nosotros vemos de que nosotros llegamos y vemos una vela gorda, una vela grande o una vela así, una vela que se pueda identificar. Y después vemos una vela que sobrepasa la vela anterior o vemos que las siguientes velas sobrepasan la tendencia, pues lo que nosotros podríamos hacer y va a afirmar es que definitivamente el precio está cambiando de tendencia. ¿Sí o no? El precio está cambiando exactamente en el middle, en el middle. ¿Sí o no? En la mitad, en la mitad, en la mitad. Si nosotros vemos eso, nuestra operación sería en la mitad del bloque. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos un número redondo y vemos que en el número redondo hubo o hubo una reacción, nosotros sabemos de que el bloque de órdenes es este. Nuestro bloque de órdenes es este último. Es esta última vela. Es esta última vela. La última vela alcista, la última vela alcista donde el precio interactuó o donde la tendencia interactuó. Ay, no me carga. Denme un segundo. Ok, ya. Esta es nuestra última vela donde el precio interactuó. Esta última. Entonces, pues nosotros ya sabemos de que una vela envolvente o unos patrones de vela que nos muestren de que verdaderamente el precio cambió o cambió de tendencia o no rompió un fractal, pues es un posible punto de entrada en el futuro. Y lo que nosotros esperaríamos, lo que nosotros esperaríamos es de que el precio, pues continúe haciendo su movimiento. Digamos, en este caso, muchas de las personas dirían, no, es que el precio ya se me fue, ya ahí no hay nada que hacer, ya, ya no, ya, ya no entro yo, ya no entro yo, ya no entro yo. Voy a esperar más adelante, voy a esperar más adelante, a ver qué pasa. Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos que esperar es nuestro punto de interés, que sería nuestro middle o nuestra mitad de la vela. Esperamos de que continúe la tendencia. Entonces, el precio sí o sí va a volver, va a volver a nuestro middle, sí o no. Y en este caso, en este caso, chicos, en este caso, ¿qué pasa? De que si vuelva nuestro middle, lo va a hacer, digamos, con un mechazo o lo va a hacer con un punto de entrada tan óptimo, ups, va a ser, lo iba a hacer con un punto de entrada muy óptimo y definitivamente eso va a ser un cambio, un cambio de tendencia brutal. Denme un segundo, chicos, que es internet. Creo que me va a tocar hacerlo por Pine y ahorita mostrarles, 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 mostrarles la plataforma, mostrarlo en situación real. ¿Listo? Denme un segundo. Sí, porque si no, ahí nos quedamos y la página me ha estado callando. ¿Ustedes ya habían escuchado ese tema, chicos, el tema de los OTs, el tema de los Ordeblocks? O definitivamente no. Sí, Sebastián dice que sí, Sebastián Bedoya, perfecto. Sí, César dice que sí, perfecto, perfecto, perfecto. El tema de los Ordeblocks, yo opero bastantes Ordeblocks, bastantes bloques, bastantes bloques. Y digamos, si nosotros lo asimilamos, lo asimilamos con las zonas OTs, OTs de FIBO, es un francazo, chicos, es un francazo de verdad. Ahorita lo vamos a ver. Denme un segundo. Ok, ya, 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 ya. Ahorita lo vamos a ver. Ok. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Ok, les decía, les decía, si nosotros tenemos por acá una zona de, donde el precio ha interactuado, un número redondo, un número redondo, y nosotros encontramos por acá nuestra última vela, nuestra última vela, son ese tipo de velas gordas, chicos, ese tipo de velas gordas, velas grandes. ¿Listo? Nosotros encontramos una vela gorda, y vemos de que el precio nos cambia de tendencia, nos cambia de tendencia. Lo que nosotros buscaríamos sería el middle, la mitad de la vela. La mitad de la vela. Porque eso nos va a representar en el futuro un posible punto de entrada, un posible punto de entrada, a lo que nosotros vamos a llamar recapitalización. El precio tiene que, digamos, en el caso de nosotros, o en el caso de muchas personas que operan muchos soportes y resistencias, digamos, en el caso de las personas que operan muchos soportes y resistencias, el precio debe ir comerse todos estos soportes o resistencias, volver, recapitalizar y caer. Recapitalizar y caer. Esto es en un caso bajista, ¿listo? Este sería un caso bajista. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver y si se van a dar cuenta de que de todo esto, de que estos puntos óptimos, de que estos puntos óptimos nos van a dar unos francazos brutales. ¿Y qué pasaría si nosotros al momento de entrar acá, de entrar en esta zona, de entrar en esta zona, en una venta, si o no, nosotros entraríamos a la baja en venta. En venta. Y si nosotros lo asimilamos con el FIBO, esto sería el 88. Un punto, este sería el 88, ¿sí o no? El 88. ¿Pero qué pasaría si el precio definitivamente nos toca stop loss? Nos toca nuestro SL. Pues nuestro stop loss va a ser muy, muy pequeño. Va a ser pequeño. Peque. ¿Listo? Nuestro stop loss va a ser pequeño. Y si nosotros tocamos de 10 trades, tocamos 7 stop loss, 7 SL, 7 SL, con uno solo que ganemos vamos a recuperar todos nuestros trades y con los otros dos pues nos vamos a capitalizar. Eso es en un caso supremamente hipotético que casi nunca, pues casi nunca pasa, ¿sí o no? Porque estas zonas, estas zonas de, de, estas zonas de, de OTs son bastante, bastante snipers. Son bastante snipers, chicos, de verdad, se los digo, estas zonas son muy brutales. Estas tres zonas, estas tres zonas, en cualquiera de estas zonas, en cualquiera de las zonas del 88, el, el 700, el, sí, el 75 o el 78, 6, son zonas brutales, zonas OTs donde el precio toca y bang, se va. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ahora, si el precio recapitaliza, si el precio recapitaliza, nosotros, por ley, por ley, tendríamos que asimilar dos cosas. Primero, primero, poder poner el punto de entrada y que nosotros estemos viendo el gráfico, viendo el gráfico, viendo el gráfico, para tomarlo. O segundo, como estas, estas entradas son bastante sniper, digamos, de que es un simple mechazo y bang, ¿sí o no? Y se va. Nosotros podríamos tener orden pendiente, órdenes pendientes. Orden pendiente. ¿Sí o no? Orden pendiente. Orden pendiente. Y se van a dar cuenta de que nuestros puntos, nuestros estoblos, son pequeñitos. Nuestros estoblos son bastante pequeñitos. Entonces, en el caso alcista, vamos a verlo, en este caso, vamos a verlo ahora sí en los diferentes nombres. ¿Listo? Ahora, si nosotros lo encontramos en una tendencia bajista, bajista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, siguiente impulso, y en el último impulso, nosotros vemos nuestro bloque, vemos nuestro bloque, ¿no? Vemos nuestro bloque, y el precio se va, se va, el precio se va, perdón, era negro, el precio se va, pues nosotros, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos, la mitad, el middle, ¿listo? La mitad, el middle, ¿no? Entonces, nosotros esperaríamos de que si por aquí, hay unas zonas, de soporte y resistencia, hay unas zonas, de soporte y resistencia, pues el precio, se las coma, el precio se coma, todo esto, se coma todo esto, vuelva, a nuestro middle, y, nos dé la entrada, que nosotros queremos, ¿sí o no? Acá, que nos dé nuestra entrada, entrada, entonces, a esto, nosotros lo vamos a llamar, en el caso bajista, lo vamos a llamar, bullies, ¿listo? Nuestros bullies, los bullies, bullies, es un bloque de entrada, al cista, bloque, de entrada, al cista, ¿listo? Bloque de entrada, al cista, buscaríamos esto, obviamente, nosotros tenemos que ver, la confirmación, de la siguiente vela, ¿sí o no? de la siguiente vela, que sea una vela con decisión, de que la siguiente vela, sea una vela con decisión, que al menos sea una envolvente, o que sean velas, las siguientes velas, que nos muestren, que el precio, pues, sí va a cambiar de tendencia, y de que sí nos va a dar la oportunidad, de entrar, ¿listo? ¿vale? Ahora, en este caso, en este caso, en este caso, que sería un caso, bajista, bajista, serían nuestros bullies, ¿listo? Nuestros bullies, esta sería una de bullies, entonces vamos a hacerlo por acá otra vez, venimos de una tendencia al cista, impulso, bueno, sí, ahora me lo veo, retroceso, impulso, retroceso, impulso, vemos nuestra última vela, nuestra última vela, el precio se nos va, el precio se nos va, el precio se nos va, se come por acá, todas estas zonas, se come por acá, todas estas zonas de soporte, de resistencia, recapitaliza, ¿a dónde? A nuestra mitad, a nuestro middle, a nuestra mitad, a nuestro middle, ¿o no? Recapitaliza, y al momento de recapitalizar, bang, entrada sniper, ¿listo? Una entrada bastante sniper, ¿listo? Una entrada bastante sniper, ahora, ¿qué pasa con todos, digamos, qué pasa si nosotros operamos, este cambio de tendencia? Si nosotros operamos, este cambio de tendencia, debemos tener en cuenta, varios factores, el primero, de que aquí, al momento de llegar, a nuestro middle, el precio, nos debe mostrar, un patrón de vela claro, un patrón de vela, bastante claro, puede ser principalmente, una vela envolvente, o puede ser, una doji, o puede ser, un mechazo, un martillo, un hombre ahorcado, una estrella de la mañana, si nos muestra, un patrón de vela, con bastante confirmación, podríamos entrarle, con la casa, ¿listo? Podríamos, entrarle, con bastante confianza, entonces, este sería, nuestros, biterries, biterries block, ¿listo? Nuestros biterries, bloque de entrada, bloque bajista, de entradas, bajista, ojo, lo que nosotros vamos a querer, es, que las grandes instituciones, o que los bancos, no nos saquen, no nos saquen, digamos, si nosotros empezamos a ver, cómo piensan ellos, nosotros empezamos, a identificar, cómo piensan ellos, y cómo nosotros podemos, cómo podemos aprovechar, todo eso, pues nosotros, literalmente, vamos a estar, mayormente, en positivo, obviamente, puede que perdamos, algunas operaciones, pero nuestros stops, nuestros stops, no se van a sentir, chicos, digamos, si por acá, nosotros tenemos, por acá tenemos, nuestro último mínimo, nuestro último máximo, yo no tengo, nuestro último máximo, vean que si nosotros ponemos, un stop, en esta zona, un stop, en esta zona, va a ser un stop, bastante, bastante pequeñito, va a ser un stop, bastante pequeñito, y estos stops, no se van a sentir, no se van a sentir, ¿Por qué? Porque pueden tener un 3%, un 4%, un 2%, un 1%, y si nos toca stop el precio, si nos toca stop el precio, pues de verdad que no se va a sentir. No se va a sentir, no se va a sentir. ¿Por qué? Porque nosotros iríamos una gestión al menos un 1 a 3, un 1 a 4, un 1, un 1 a 5, un 1 a 3, 4, 5. Siempre vamos a tratar de buscar pues entradas óptimas, siempre vamos a tratar de buscar entradas pues muy, muy, muy valiosas, ¿listo? Muy, muy valiosas, ¿vale chicos? Y tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto, de que aquí en el momento de que el precio pues nos empiece a formar estas zonas de ruptura de los soportes creados o resistencias creadas, aquí es donde hay mucho dinero, aquí hay dinero, aquí hay dinero, si por acá hay otros retrocesos, hay dinero, 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 ¿listo? ¿Vale chicos? Entonces vamos a verlo en el gráfico, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, vamos a verlo en el gráfico, vamos a verlo en el gráfico, esperemos, ah listo, ya cargó esta vuelta. Vamos a verlo ahora sí en el gráfico. ¿Listo? Porque lo ideal es que nosotros lo identifiquemos en el gráfico, donde pues nosotros vamos a estar interactuando siempre, ¿sí o no? Donde nosotros pues vamos a estar viendo los gráficos. Digamos, en este caso es el ETC versus el USDT. Entonces vamos a identificar, vamos a identificar primero bloques. A ver, entonces, venimos de una tendencia bajista, si o no, venimos de una tendencia bajista, y bueno, ahora sí, venimos de impulsos retrocesos, y digamos, este, aquí, hay un OTE. Aquí, porque hay un OTE, vean, tenemos una zona clave, zona clave, más o menos un número redondo, no un número redondo, sí, es como el 150, ah no, el 100, el 100, vean, tenemos un 100, tenemos un 100, tenemos una zona de soporte bastante fuerte, y ahora vean, acá nos rompió, ¿sí o no? Bueno, nos rompió, identificamos nuestro OTE, sería este, nuestro OTE, este de acá, y vean, nos rompe, recapitaliza, y continúa. Vamos a verlo otra vez por acá, otra vez por acá, vean, impulso, impulso, retroceso, nuevo impulso. Vamos a identificar nuestro OTE, vean, acá, esta velota, vamos a partirla a la mitad, OTE, ¿sí o no? OTE sería, este sería nuestro OTE, y en el futuro vamos a ver si lo utiliza, vean, una entrada Sniper, entrada Sniper, literalmente el precio toca y se desploma, ¿sí o no? Se desploma, se desploma, se desploma, chicos. Digamos, en este caso, nuestro OTE iría por aquí arriba, y vean de que nuestro OTE es bastante pequeño, nuestro OTE es bastante pequeño, vean, pequeño, y nuestro, nuestro Take Profit, literal, iría hasta nuestra otra zona OTE, nuestra otra zona OTE, vean acá. Ya, ¿no? De OTE a OTE, de OTE a OTE, entonces, aquí probablemente el precio, como aquí hay una zona OTE, vean, acá tenemos una vela gordita, una vela gorda, esta vela gorda. Eso también lo había tratado de explicar la clase pasada, pero fue algo básico. Entonces, vean, acá tenemos una vela gorda, nuestro Middle, entonces, ¿nosotros qué esperaríamos? ¿De qué? De que vean esto, chicos. Vean esto, y desen cuenta de que sí, sí, sí tiene coherencia. O sea, digamos, en este caso, vean, tenemos aquí esta zona, ¿sí o no? Zona donde hay dinero, donde hay liquidez, donde hay dinero. Aquí hay dinero, aquí hay dinero, y aquí hay dinero, ¿sí o no? Aquí hay dinero. Entonces, ¿el precio qué hizo? Vean, el precio sacó a todas estas personas, a todas estas personas que entraron en ventas, vean acá, ¿vendedores? Vendedores, 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 lo sacó y vean. Ahora sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el precio aquí? ¿O qué intenta hacer, chicos? Intenta hacer el precio según lo que vimos ahorita. ¿Qué intenta hacer? ¿Qué acción va a hacer? ¿Qué acción va a hacer el precio? Para ahorita, verdaderamente cambiar su tendencia. ¿Qué va a hacer el precio, chicos? Lo acabamos de ver, lo acabamos de ver. ¿Qué va a ser el precio? ¿Qué va a ser el precio? ¿Qué va a ser el precio, chicos? ¿Qué va a ser el precio? Buscar una zona de OT, recapitalización. Obviamente, recapitalización. Entonces, en este caso, vean. Uy, no, esta no. En este caso, apliquemos un FIBO. A ver cómo nos va. Aplicamos un FIBO. Impulso. Vean. Del comienzo del impulso hasta el fin del impulso. Y vean. Nuestra zona OT, ¿dónde da? Nuestra zona OT da en el pleno 88. En pleno 88. ¿Sí o no? Da en pleno 88. Entonces, nosotros esperaríamos de que el precio llegue a nuestro 88. Que llegue a nuestro 88. Que el precio nos llegue a nuestro 88. Porque vean. Aquí el precio ya se comió todos los stops que estaban por aquí arriba. Se los comió. Se comió todas estas entradas en venta que habían. Se comió todas estas entradas. Y vean de que el precio sí nos había respetado nuestro order block anterior. ¿Sí o no? Nos había respetado nuestro order block anterior. Así que las personas que saben este tip o este tipo de entradas de order blocks. Entraron aquí. Aquí arriba. Vean. Aquí. Y aquí. 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 ¿Quiénes entran? En el 900. Literal. Más o menos como en el 900. En el 900. Sí. 910. En el 800. 800. Casi 900. ¿Aquí quiénes entran? ¿Quiénes entran aquí, chicos? ¿Ustedes quiénes creen que entran? ¿Entran los pequeños inversionistas o los grandes inversionistas? ¿Quiénes entran? Para hacer una entrada tan sniper. Para hacer una entrada tan óptima. ¿Quiénes entran ahí? ¿Los pequeños o los grandes inversionistas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los pequeños o los grandes? ¿Quiénes entran en las zonas OTs? ¿En las zonas óptimas? ¿En las zonas de bloques? ¿Quiénes entran? ¿Los pequeños o los grandes inversionistas? obviamente entran los grandes inversionistas, los grandes, los que mueven cientos, miles, cientos de millones de dólares al momento de al momento de entrar en compras o entrar en ventas, ¿listo? entonces, en este caso vean, si nosotros ponemos una entrada una orden pendiente aquí nuestros top loss o sea, es tan chévere esto, este tema es tan brutal de que vean, nuestro stop loss va a ir de un 6% vean, va a ir de un 6% ¿y hasta dónde iría? hasta nuestra zona OT o sea, hasta acá, y vean vean esto tan brutal entramos con un stop de 6% con un stop loss de un 7% iríamos por un profit de un 35% 34, bueno 34, 35% y vean ¿y cómo iría nuestra gestión? en este caso ¿cómo va nuestra gestión? ¿cómo iría nuestra gestión? a ver si entramos con un 6% vamos a tomar un 6% a ver aquí 6% para irnos por un 30% ¿cómo iría nuestra gestión? ¿cómo iría nuestra gestión chicos? ¿1 a qué? un 1 a 5 entonces ¿se dan cuenta? si nosotros ganamos un trade podemos perder 5 trades más si ganamos un solo trade recuperamos lo de 5 stops perdidos lo de 5 stops perdidos lo de 5 lo de 5 stops perdidos ¿listo? y vean y lo hacemos lo más fácil ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa ya en este caso en el cual nosotros ya estamos metiendo operaciones de una manera brutal? digamos ya somos snipers ya somos traders que metemos bombazos somos traders que metemos bombazos ahora ¿qué pasaría si nosotros aquí les no?